Nuestra paciente se realiza el tratamiento para marcas de acné en el curso pasado con el láser noablativo. Mejoramos todas las marquitas que ellas tenían más superficiales, pero las más profundas no conseguimos eliminarlas del todo. Entonces este curso vamos a hacer el láser de CO2, que es un láser más potente y ya se ha cogido unos días para estar en casa y vamos a hacer muy intensos. Hace un mes le hicimos en las más profundas y más estrechitas sesión con punch, le hicimos una pequeña cirugía para que esa piel también vaya a levantar. Y hoy en las zonas que tiene peor le daremos triple pasada del láser CO2 del core de candela a nivel tip, a máxima energía y le daremos tres pasadas. Os iremos contando el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.